El Museo Palacio Imperial de Beijing acoge en estos días una exhibición única. Una hambre a paridad de peonías de la ciudad de Luoyang atorna los exteriores de este recinto, a la parte de una muestra de reliquias con patrones florales. Tenemos más detalles sobre esta exposición que combina la belleza de los paisajes con el encanto imparicetero de los tesoros del museo. El Museo Palacio Imperial de Beijing se ha convertido en el lugar perfecto. Para apreciar la belleza de las peonías. Alrededor de 60 especies de peonías de la ciudad de Luoyang, famosa por cultivar las mejores flores de este tipo en el país, han florecido en los jardines del recinto. Y la antigua arquitectura imperial supone un escenario único para presentar la belleza de estas flores. Hemos organizado alrededor de mil exhibiciones durante los últimos 90 años desde la fundación del museo, pero esta es la primera muestra de este tipo. Las 186 reliquias en exhibición han sido escogidas de entre el vasto acervo de tesoros ocultos del museo. Entre ellas figuran artículos de porcelana, seda y pinturas. Se presenta una amplia variedad de piezas, pero todas ellas tienen algo en común, patrones de peonías en sus diseños. Algunos de estos artículos se encuentran en exposición por primera vez. Los hemos escogido de entre la colección de 150.000 piezas del museo. Las peonías son un símbolo de la riqueza y la nobleza. Si aparecen acompañadas de otro tipo de flores, representan mensajes auspiciosos. Han sido uno de los temas favoritos de los artistas durante mucho tiempo. La peonía ha sido considerada la flor nacional de China desde las dinastías Ming y Qing, y se cree que las variedades de Luoyang son las mejores de todas. El emperador Yongchun de la dinastía Qing incluso les dedicó un poema para lavarlas. La emperatriz Viuda Tzixi disfrutaba tanto de esta flor, que muchas de sus prendas de vestir las incorporaban en sus tejidos. Puesto que la temporada de florecimiento de las peonías es muy breve, la exhibición se mantendrá abierta al público hasta el domingo 17, por lo que el público tendrá que apresurarse si quiere asistir a este espectáculo floral. CSTV en Español